Y desde la Sierra Tobín Hay para publicidad y promociones Cesarín Allá en el Estado de México Saludos para la raza de Conotala Azteca Allá para la familia Monter Allá para el buen amigo Johnny Y con esta nos vamos hasta el plan del Encinal Hay para la familia Mendoza Y a toda la gente bonita que nos siguen en las redes sociales Saludos para la gente del Choñé Allá para Carlitos Alias El Dido Y para El Chato Y por supuesto Allá para mi gente de Tempesquite A la familia Riva Palacio Hay saludos también para Angie Velasco Desde Hermosillo, Sonora Recreación Música 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 Hasta Jotatitlán Y se baila sabroso Y este es el gusto de nuestros pueblos ¡Ánimo muchachos! ¡Vamos a bailar! Y este es el estilo e inigualable De su grupo La Iniciativa Musical ¡Póngale sabor! ¡Póngale sabor! ¡Para los amigos de San Lorenzo, Chatepec y Dango! ¡Para los buenos amigos de El Plan del Sinal! ¡Saludos! ¡Óyelo! ¡Óyelo! ¡Qué ritmazo! ¡Qué ritmazo! A.G.M. B.S.B. 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 Música Y para toda la gente de Fernando de Loria Música